¡Eh, eh! En el lugar, en el segundo. ¡Ay, loco! ¡Bócame la bomba, bócame la me! ¡Bócame la bomba, la de Mayamue! Su pueblo celebra como es que En el segundo lugar, primero, pa' mí ¡Bócame la bomba, bócame la me! ¡Bócame la bomba, bócame la bomba, la de Mayamue! ¡Ay, soy de la ciudad, de las aguacuras, pero yo gané! ¡Bócame la bomba, bócame la me! ¡Bócame la bomba, la de Mayamue! Aguapura, por favor, que... ¡Aguapura! ¡Aguapura, por favor! Tiene que ser Aguapura, tiene que ser alo al viento. ¡Al viento! Por favor, tendrán a escuchar. A celebrar. El agua de Mayagüe. 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!